El monasterio milenario que se deshace, el país. Si hay algo que le falta al monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, fundado hace casi mil años, en 1150, es tiempo. Sus restos, imponentes a pesar de siglos de abandono, se deshacen cada minuto, cada segundo en un grito mudo de auxilio. Cuando los miro, veo cómo se mueven, describe Ana Muñoz, presidenta de la fundación que intenta salvar el claustro, la iglesia, los muros que quedan de esta joya situada en Pelayos de la Presa, mientras pide no asomarse mucho a la capilla mozárabe, que, a pesar de conservar la bóveda, amenaza ruina. En 2011 parecían soplar vientos favorables para el monasterio, declarado Bien de Interés Cultural. En 1984 el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid firmaron un convenio que pretendía su recuperación. Las obras, por un importe de 1,9 millones, se costearían a partes iguales por ambos. Estaba previsto que los trabajos comenzaran en 2013, pero el monasterio tropezó con los ajustes presupuestarios. Del gobierno regional, en otras palabras, falta de dinero. Y así se esfumó la parte que el Estado iba a traspasar procedente de los fondos generados por la obra pública y que la Ley de Patrimonio Histórico dice que se destine a actuaciones en bienes culturales, el conocido como el 1% cultural. La inversión prevista en la actualidad es de 400.000 euros y se dirige a afianzar las bóvedas y arquerías del claustro principal y las dependencias anejas. En 1150 bajo la Regla de San Benito, en 1177 fue incorporado a la Orden del Císter y fue abandonado por los frailes en 1836 tras la desamortización de Mendizábal. Inversión concertada en 2011 1,9 millones a abonar en partes iguales por el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. De momento se han empleado 60.000 euros el año pasado en la reconstrucción de las crucerías de la Galería Porticada. Espera que con esta cantidad se pueda abrir el claustro al público y poder retirar alguno de los carteles de peligro que salpican las antiguas dependencias de los frailes.